No te preocupes Tarzan Pecoso, estoy aquí, voy a rescatarte, aquí, sí aquí, por tu oído izquierdo, escúchame Pecosa, me gustaría que me contaras por qué estás así, mira que estoy preocupado por ti, y quiero, y tendrás, todo lo mejor que la vida te pueda ofrecer. Tranquila corazón, cuéntamelo todo, sí, dime, estoy para escucharte, ajá, sí, mira, eso es parte de la vida, y todo tiene solución en esta vida, la vida es tan hermosa. Sí, Pecosa, te escucho atentamente, entonces, los malvados de Elisa y Nil, ¿te han tendido en la trampa? Ah, ellos, te arrojaron a este pozo, la lluvia está tan intensa, que no podremos salir, pero, tienes mi calor, tienes mi protección pequeña, y te aseguro que nunca te dejaré sola, siempre estaré aquí para ti, esperando que la lluvia termine para, cuando salgamos al fin, podamos ver la inmensidad y la vida tan esplendorosa que nos espera allí afuera. Mientras tanto, podremos apreciar todo lo hermoso que está aquí, dentro de la cueva. Mira, resulta que Elisa y Nil han sido unas personas bastante crueles contigo, pero, te voy a explicar un poco de lo que es la vida. Mira, la vida es tan hermosa, es un regalo maravilloso, poder respirar, poder sentir las energías vibratorias en el auraespacio, poder apreciar cada mañana los intensos rayos de sol. Resulta que, todos los seres humanos tenemos días distintas, y hay personas que, de cierta manera, han sido poco agraciados, y la vida no les ha tratado como ellos esperan. Pero es sencillamente por una razón, y te la voy a decir. Ellos, obtienen los beneficios de la vida porque, no saben llevar una vida de una manera digna. Ellos, sencillamente, solamente se han centrado en perjudicar a los demás, hablar mal de los demás, destruir al prójimo. Pero nosotros, tú y yo, no somos así, mi pequeña. Tú y yo, somos dos seres de energía, de paz. Somos dos espíritus libres, que únicamente están de paso por este mundo, queriendo disfrutar de todos los beneficios, y de las maravillas que existen. Por esa razón, a algunas personas no les va bien en el mundo, porque solamente se encargan de encerrarse en su odio. Pero mira, nosotros, apreciamos cada momento. Somos felices, aun cuando la vida nos da muchas razones para ser tristes. Entonces, nosotros le demostramos a la vida, que es posible sonreír, aun a pesar de las adversidades. Entonces, me cuentas que estabas recogiendo frutas, y Elisa te tendió una trampa. Y, mientras estabas descuidada, te empujaron a esta cueva, y rodaste fuertemente. Y, obviamente, no es así. Ay, pecosa. Pues, mira que ya es parte del pasado. Hoy en día, lo único que tenemos que hacer es alejarnos. Alejarnos de esa gente que solamente escupe veneno. Respirar y centrarnos únicamente en nuestros proyectos. Porque existimos para triunfar. Para vibrar. Para brillar ante el mundo. Para resplandecer cuán hermosos somos. Con cada detalle perfecto. La naturaleza es perfecta. Sencillamente, vamos a salir de esta cueva. ¿Me comprendes? Lo único que tenemos que esperar en esta ocasión. Es que la lluvia empiece a detenerse. Mientras tanto, estaré para ti. Y no llores más, mi pequeña pecosa. No llores más, por favor. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras. Ahora, ves esa piedra que se encuentra delante. Vamos a tomarla. Vamos a lanzarla con todas las fuerzas. Claro, para espantar cualquier animal que esté aquí. Porque es que la cueva está bastante oscura. Prácticamente no vemos nada. Sí, mi pequeña. Dame la mano. Dame la mano, mi pequeña. Esa es tu pequeña manito. Es una mano muy preciosa. Una mano muy hermosa. Es una mano tan pequeñita. Vamos. Ahora sí. Tenemos que salir de aquí. Dame tu otra mano. Otra preciosa mano. Listo. Sujétate fuerte. Vamos a bajar. Tenemos que bajar porque la salida está en lo profundo. Entonces, inevitablemente nos toca adentrarnos un poco más a la cueva. Agárrate fuerte. Listo. Lo hemos logrado, mi pequeña. Ahora. ¿Alcanzas a ver algo? ¿Alcanzas a ver algo? Sí. Vamos lográndolo. Ya casi. Mira. Hay unos murciélagos. Pero no te preocupes que no te van a hacer daño. Ellos están relajados. Imagínate que se esconden en esta cueva. Para aislarse del mundo. El mundo es maravilloso, claro que sí. Pero ellos quieren estar un poco a solas porque quieren el silencio. El silencio puede ser a veces muy enriquecedor. Puede ser el alma del espíritu. Y también un campo para la meditación. ¿Alcanzo a percibir una pequeña luz? Claro que sí. Ya lo estamos logrando, mi pequeña. Qué día tan hermoso y tan maravilloso. Sé que estás un poco agobiada. Estás un poco cansada. Pero recuerda. Pero recuerda. Parece mentira, pero a veces es así. Mira. No hay mal que por bien no venga. Y a veces... Hay unas adversidades. Pero... Resulta que eso es parte de la vida. Poder afrontar nuestras dificultades... Para salir adelante. Mira. Aquí hay algo. No sé de qué se trata. Este tiene una textura... Bastante extraña. No es una piedra directamente. No sé si sea... Una rama. Tampoco. Parece... Como pasta. No sé... Si alguna otra persona se ha caído aquí. Pero más probable es que haya pasado la adversidad. Vamos a dejarla aquí. Listo. Vamos a avanzar. Solo faltan pocos... Pocos pasos para llegar al final. Te lo garantizo. Así será. ¿Escuchas? Son unas campanas. Estamos cerca. A la salida. Esas campanas me recuerdan... Al amuleto. Un hermoso amuleto. Tú sabes cuál es ese amuleto. Estamos cerca. Estamos pronto. Mira. Lo logramos. Se puede respirar al fin. Hemos llegado. Es tan hermoso. Tan grandioso. Y me alegra mucho haberme sumergido contigo. Para ayudarte. Mira. Mira. Que la libertad está allí. Respira ahora sí. Qué hermoso. Mira el sol. Mira esos pájaros volando. Mira esos pájaros volando. Son tantos. Están felices. Y estás gozando de lo maravilloso que es vivir. Qué felicidad, mi pequeña. Qué felicidad. Al fin. Y mira que la vida nos va a cambiar para bien. Para bien. No importa qué tan duro haya sido tu día. Irá cada día mejor. Tu vida es el regalo más grande que tienes. Y ahora te irá súper. Cada día será más. Y más hermoso. Eres feliz. Y serás feliz por siempre.